Bienvenidos a Integración Joven, hoy nos encontramos en el Centro Comercial El Cacique, donde se dio a conocer una nueva alianza público-privada que busca mejorar el nivel deportivo de todas las personas en la ciudad de Bucaramanga, donde la comunidad bumanguesa va a poder encontrar un lugar donde desarrollar actividades físicas, donde poder practicar el deporte, aeróbicos y diferentes otras formas como la biloterapia, formas de actividad física que pueden permitirle a la ciudad, a los habitantes de la ciudad, contar con un estilo de vida más sano, un estilo de vida que permita ser felices, que permita estar en armonía con los demás y poder enriquecer el ambiente, el clima de la ciudad, el clima humano, el clima de las relaciones entre las personas aquí en la ciudad de Bucaramanga. Bastante falta venir haciendo esta alianza porque para la parte sur de la ciudad era necesario contar con un escenario donde las personas pudieran venir a practicar el deporte con seguridad, con toda una infraestructura que el Centro Comercial está poniendo al servicio de toda la ciudadanía para que no solamente hagan sus compras en el Centro Comercial, sino que también encuentren un lugar de esparcimiento donde poder compartir en familia, donde poder desarrollar una fortaleza entre los lazos de hermandad y de familiaridad entre los habitantes de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 En CopFuturo encuentras todas las posibilidades para hacer tu sueño realidad. Aquí te ofrecemos servicios como créditos para tu estudio, para tu hogar, microcrédito y créditos para comprar tu computador. Recuerda que el éxito, el progreso y el desarrollo educativo se pueden alcanzar. Para mayor información visita nuestra página web www.copfuturo.com CopFuturo, mi crédito, mi futuro, mi cooperativa. La tecnología ha tomado un papel muy importante para el desarrollo humano. Hoy en día es casi necesario tener un dispositivo tecnológico para realizar nuestras actividades de manera óptima, desde celulares para personas particulares como equipos de computación para empresas u oficinas. Marcas como Apple, Toshiba, Lenovo, Acer, Samsung, Dell, entre otras, son algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial por la calidad de sus equipos. En esta oportunidad, Integración Joven ofrece estos productos a los mejores precios. Computadores portátiles, iPad, iPhone, computadores de escritorio, impresoras y demás accesorios que su empresa y usted necesita. iPad desde 890 mil pesos. iPhone 4 desde 1 millón 499 mil pesos. Computadores portátiles desde 900 mil pesos. Computadores de mesa desde 900 mil pesos. Impresoras desde 190 mil pesos. mayor información 300 382 66 49. La Casa del Multimueble los invita a conocer su nueva colección en la que encontrarás productos con diseños innovadores, excelentes acabados y precios increíbles. Contamos con línea de oficina y línea para el hogar. Punto de fábrica, carrera novena, número 3550, sala de ventas, carrera 17, número 5242. La formación como profesional es el camino más efectivo hacia un mejor futuro. Estudiar en la Universidad de Santander es el primer paso en la construcción de un proyecto de vida exitoso. La Universidad de Santander, la universidad que te hace un profesional con visión internacional. La Universidad de Santander. Cendro de solicitudino. богие consejos La Universidad de Santander In- el nacional de Santander En la Universidad de Santander La Universidad de Santander ¡Suscríbete al canal! En Delicias Naturales encontrarás los mejores productos integrales que tú necesitas, deliciosos panes producidos, elaborados y comercializados por nosotros mismos, productos de calidad y salsas a base de verduras y frutas. Delicias Naturales ofrece a sus clientes un curso intensivo de cocina saludable. Mayores informes al 685-0166. ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Andrés López, más conocido como Andrés Gaga. Y los invito a que vean Integración Joven, todos los sábados de la Universidad de la PM. Fundación Camino Claro. Promovemos la cultura del apego que forje personalidades resilientes y amorosas para cambiar el mundo. Ofrecemos productos de crianza natural, portabebés ergonómicos tipo fular, mei-tai, bandoleras, pijamas de lactancia y otros productos con responsabilidad social. Comprando nuestros productos, apoyas la ejecución de actividades, programas y campañas a favor de niños, niñas y adolescentes. Conoce nuestro caminar en caminoclaro.blogspot.com Pedidos 317-493-5173 320-405-7999 Comunícate y con gusto te visitamos. No te pierdas Integración Joven todos los sábados a las 9 y 30 de la noche por tu canal Televisión Ciudadana. Encontrarás temas de actualidad, cultura y emprendimiento. Si deseas que tus iniciativas sean incluidas en nuestros contenidos, contáctanos en Twitter por arroba de joven y en Facebook por Integración Joven. O contáctanos a nuestro celular 314-285-4139. Una historia de la vida real. Juan toma trago de calidad porque compra en lugares con seguridad. El otro Juan, por el contrario, compra trago sin ni siquiera revisar. Mientras Juan busca comida para estar bien y aguantar la rumba, el otro Juan ya va por la segunda. A Juan le gusta beber una cantidad moderada. El otro Juan, en cambio, la combinación exagerada. Al cierre del bar, Juan ya va bien acompañado. Mientras el otro Juan, un conflicto ha iniciado. ¿Cuál es tu historia? Vamos a promulgar, a que venga toda la gente, a que se acerque la gente, a realizar así sea media hora, una hora, dos horas, ojalá de las actividades que se van a realizar en horas de la mañana en este centro comercial. No lo vamos a defraudar, ojalá por lo menos durante el tiempo de todos estos tres años que restan a la administración de nuestro alcalde, doctor Luis Francisco Borges, que está comprometido totalmente con el deporte. El centro comercial tiene varios sitios con amplia capacidad de más de 3.000 personas dentro del centro comercial. dentro del centro comercial, entonces no hay que venir, traer la ropa. Para no tener problemas y no ir los riesgos cardiovasculares, la idea es que alrededor de esta alianza estratégica con la gente que trabaja de la mano de nosotros en otros sectores, vengan a prestar también unos servicios acá. Y magnífico lo que decía la doctora, acá también va a haber hidratación. Creo que ningún lado donde usted va... Lo que pasa es que nosotros estamos con otras recreovías también del interrumpo. La idea es tener un punto acá estratégico los martes y viernes, sobre todo a fianzar que la gente cree que venga acá, que no importaba que estaba lloviendo, yo no me quería fumar como el pasado, que te de mal invertir, y ya lo han hecho en otras actividades donde la misma empresa privada viene nosotros, por lo que ya le estamos visitando empresas privadas para que vayan a patrocinar eventos. En este momento me encuentro con la doctora Marta Moreno, ella es la gerente general del centro comercial El Cacique, que abrió sus puertas el año pasado aquí en la ciudad de Bucaramanga y que viene con toda una nueva energía de poder prestarle grandes servicios a la comunidad santandereana. Doctora, bienvenida a Integración Joven. Muchísimas gracias por invitar. Hoy se ha dado el lanzamiento de una alianza público-privada entre el centro comercial El Cacique y la administración municipal para poder ofrecerle a toda la comunidad un servicio de que puedan acceder a diferentes programas deportivos, una asesoría de diferentes profesionales por parte del INDERBU. Es cierto, hoy se protocolizó y se informó sobre esta alianza mil gracias al INDERBU. Estamos en una alianza, finalmente vamos a abrir el centro comercial para todos los que nos quieran acompañar. Los estamos invitando todos los martes y todos los viernes a partir de las 7 de la mañana a hacer deporte. Vamos a contar con profesores de INDERBU capacitados y profesionales en cada una de las áreas y vamos a llevar esparcimiento de deportes sanos. Los estamos invitando sin ningún costo el centro comercial. Es importante que vengan, que lo conozcan y que lleva más allá de una compra es permitirme hacer cosas que traigan valor agregado y que sirvan igual a la comunidad y que mejor que el deporte. Entonces, bienvenidos y eso es a lo que ustedes estamos invitando. A mí, cuando recién me presenté a la doctora Mónica Rodríguez, ella me manifestaba el interés de poder vincularse a la administración municipal a ofrecer diversos escenarios del centro comercial para que la gente pudiera venir a hacer deporte, a utilizar bien el tiempo libre y hoy se ha dado una realidad. Y entonces yo quiero preguntarle, ¿de dónde surge esa motivación del centro comercial de poder ofrecer este valor agregado a los bumangueses? Somos una empresa y como una empresa tenemos igual una responsabilidad social. Digamos que es ir más allá de simplemente vender. Nosotros somos protagonistas finalmente los centros comerciales del desarrollo de la ciudad y del desarrollo igual del país. No únicamente desde el punto de vista económico, sino también el que nos vean como un ente de progreso y de calidad de vida alrededor y en la ciudad en donde igual nos ubicamos o donde nos construyen. O sea, ir más allá es darle un valor agregado y a toda la ciudadanía igual para hacerlo. No solamente un ente económico que está ahí, que me trae muchas cosas para vender, que son importantes a eso y finalmente nos dedicamos, sino que también informamos y tenemos espacio para la recreación, para el deporte, para el ocio sano, para la cultura. Y somos igualmente un medio de comunicación porque nos entran más de tres millones de personas, nos entraron en diciembre. Entonces es un espacio donde tú puedes comunicar muchísimas cosas. Y qué agradable que sea en Cacique y que seamos los primeros. Esperamos que sea la primera de muchas alianzas que podemos igual hacer para beneficio igual de todos. Hay mucha gente que no es optimista respecto al desarrollo de los centros comerciales. Hay gente que dice, no, eso cada que abren un nuevo centro comercial se van dejando otros abandonados. ¿Piensan que los centros comerciales son lugares de culto al consumismo, que son lugares que no le aportan al crecimiento integral, al desarrollo humano? ¿Qué mensaje le podemos dar a estas personas? Que un centro comercial, sin lugar a dudas, es una ciudad pequeñita, finalmente. Y un centro comercial, lo que le lleva igual al consumidor final, no son solo productos. Son experiencias de compra, experiencias de vida y estilos de vida. Entonces las personas que visitan, por ejemplo, Cacique, queremos que sean unas personas saludables, que lo vean porque no solamente generamos empleo. Nuestros comerciantes son formales y pagan igual todos los impuestos. Tenemos un desarrollo urbanístico importante, sino que podemos hacer actividades de responsabilidad social, de cultura ciudadana y de bienestar para todos los bumangueses. O sea, finalmente el boom, hay un boom igual de centros comerciales. Creemos que Bucaramanga es una ciudad donde su gente y por el Producto Interno Bruto, igual de Bucaramanga, es una de las ciudades con menos desempleo. Digamos que esto desde el punto de vista económico, hay lugar para todos, creería yo. Hay lugar absolutamente para todos, pero la diferencia en los centros comerciales es que no nos quedemos quietos. O sea, mi invitación siempre es a pensar en el consumidor final. Y cuando yo pienso en ese consumidor final, no lo pienso como una persona únicamente que compra, sino una persona que igual vive, una persona que estudia, una persona que hace deporte, una persona que también compra, una persona que tiene momentos de ocio, que yo le puedo dar momentos de ocio bien interesantes, una persona que hace deporte. Entonces, como una persona integraria, en la medida en que nosotros le vayamos dando un valor agregado, adicional a vender, me parece que eso es importante y que creamos ciudad. O sea, finalmente creamos ciudad con eso, porque no solamente somos desarrollo urbanístico, económico, sino que estamos pensando también en la importancia de la gente y tenemos una responsabilidad social que cumplir, que es a donde le estamos igual apuntando. Sabemos que estas actitudes se pueden propagar a la gente y que la gente cuando entra en contacto con personas que tienen este calor humano y esta calidad humana, también aprenden a poder hacerlo, a poder ser personas que ayuden a los demás, que piensen, se pongan en el lugar de los demás y que piensen no solamente en sí mismos, sino que piensen en el conjunto de la comunidad. Muchísimas gracias a ti para invitarme y nuevamente invitarlos. Las puertas del cacique están abiertas para hacer deporte, para estar más saludables. Bienvenidos y mil gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. En CopFuturo encuentras todas las posibilidades para hacer tu sueño realidad. Aquí te ofrecemos servicios como créditos para tu estudio, para tu hogar, microcrédito y créditos para comprar tu computador. Recuerda que el éxito, el progreso y el desarrollo educativo se pueden alcanzar. Para mayor información, visita nuestra página web www.copfuturo.com CopFuturo, mi crédito, mi futuro, mi cooperativa. La formación como profesional es el camino más efectivo hacia un mejor futuro. Estudiar en la Universidad de Santander es el primer paso en la construcción de un proyecto de vida exitoso. La Universidad de Santander, la universidad que te hace un profesional con visión internacional. No te pierdas Integración Joven todos los sábados a las 9 y 30 de la noche por tu canal Televisión Ciudadana. Encontrarás temas de actualidad, cultura y emprendimiento. Si deseas que tus iniciativas sean incluidas en nuestros contenidos, contáctanos en Twitter por arrobaitejoven y en Facebook por Integración Joven. O contáctanos a nuestro celular 314-285-4139. Este es nuestro hogar. Esta, nuestra casa. Este, nuestro trabajo. Esta, nuestra razón de existir. Y esta, nuestra empresa. En paz, construimos calidad de vida. Fundación Camino Claro. Promovemos la cultura del apego que forje personalidades resilientes y amorosas para cambiar el mundo. Ofrecemos productos de crianza natural. Portabebés ergonómicos tipo fular, mei tai, bandoleras, pijamas de lactancia y otros productos con responsabilidad social. Comprando nuestros productos, apoyas la ejecución de actividades, programas y campañas a favor de niños, niñas y adolescentes. Conoce nuestro caminar en CaminoClaro.blogspot.com. Pedidos 317-493-5173. 320-405-7999. Comunícate y con gusto te visitamos. Sé todo un profesional estudiando en la Universidad de Santander UDES. Inscripciones abiertas, programas profesionales y programas tecnológicos. Universidad de Santander UDES. Una institución con proyección internacional. Para nosotros es grandioso este apoyo que vamos a recibir por parte del Centro Comercial Cacique, una gran alianza. Vamos a dejar unos puntos estratégicos para aumentar la actividad física, el sano esparcimiento y la recreación. Todos los martes a partir de las 6 y media de la mañana, igualmente los viernes de cada semana a partir de las 6 y media de la mañana, las directivas del Centro Comercial Cacique van a abrirnos y prestarán vigilancia, nos ayudarán con logística, con sonido. Nosotros pondremos gente especializada en el tema de la recreación de la actividad física, con gimnasia dirigida, con aeróbicos también para novatos, para personas que ya tengan algún grado de conocimiento, juegos de mesa y actividades recreativas que tanto hacía falta en el sector sur, de la ciudad. La idea es seguir creciendo concomitante a las recreovías que se hacen en los diferentes barrios de Bucaramanga, también tener acá un sitio dispuesto para ello, donde nos ayuden a ahorrar recursos. Es importante hacer un llamado a las diferentes empresas privadas para que se vinculen también a los programas del INDERBU, para que desarrollen programas de esparcimiento para sus empleados, para las familias de los empleados y que en todo Bucaramanga podamos dar diferentes frutos de deportistas de alto rendimiento, que cada nuevo año podamos contar con personas que nos representen a nivel mundial, a nivel nacional y que se diga que Bucaramanga es la capital nacional del deporte en Colombia. Bueno, lo que se quiere es eso, usted bien lo decía, encabeza de nuestro alcalde del INDERBU, está liderando unos programas de inicio, formación y lo referente a la recreación, a la actividad física, el apoyo al deporte asociado con diferentes actividades, invitar nuevamente a la empresa privada que en su proceso de responsabilidad social empresarial nos ayuden, que aunemos esfuerzos para lograr el mayor beneficio para la población de Bucaramanga, para los deportistas, para los aficionados, lo que venimos haciendo en referencia a las Olimpiadas Carcelarias, a los Juegos Incolegiados, que por primera vez en la historia somos terceros a nivel nacional, tenemos campeón suramericano, lo referente también al judo que se está haciendo. Hay empresas privadas que se han vinculado, en este caso el Centro Comercial Cacique, pero no podemos desconocer el apoyo que hemos tenido, otras empresas como ha sido el Éxito, ha sido Lechesan, Frescaleche, Misto, La Victoria, unas geladerías, otras empresas que siempre nos han apoyado para cada uno de estos eventos deportivos, para que el Inderbus se ahorre recursos y pueda invertir en sus escuelas de formación, en diferentes actividades a la población menos favorecida. Es de recordar que el deporte es un gasto social público y nosotros estamos facultados por la ley 181 para buscar esas alianzas. Debo destacar el interés del director del Inderbus en poder vincularse y no desaprovechar ninguna oportunidad de poder mejorar cada día la gestión, porque cuando yo le di a conocer el interés del Centro Comercial El Cacique en vincularse al Inderbus y a los programas deportivos que el Inderbus lidera, de una vez mostró su interés, su buena voluntad y hoy ya se convierte en una realidad este proceso. Por eso esperamos que todas las personas apoyen, valoremos esta gestión que se ha logrado realizar. Es importante resaltar el apoyo que hemos tenido por parte también de Integración Joven, de la difusión suya, Samuel, en diferentes eventos que se han realizado por la ciudad, por los corregimientos, hacer una invitación especial a que crean en los programas deportivos, recreativos de la Alcaldía del Inderbus y con estas alianzas que el mayor beneficiado es la población en general. Gracias a usted, Samuel, y a todos sus programas de televisión por la difusión que hacen, invitarlos a la recreovía de los domingos, que es de forma gratuita, igualmente acá en el Centro Comercial El Cacique, los martes y los viernes a partir de las seis y media de la mañana y los ciclopaseos el último jueves de cada mes. Me encuentro con Claudia Ortiz, ella es una de nuestras televidentes que a lo largo del tiempo ha venido acompañándonos en Integración Joven y realizando este recorrido por el Centro Comercial El Cacique, nos encontramos con ella. Bienvenida, Claudia. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha parecido el programa? Muy bacano, pues sí, me gusta, le haré muchas cosas bonitas. Ok, muchas gracias. ¿Y usted practica regularmente el deporte? ¿Qué deporte practica? Básquet. ¿Básquet? Bueno, ¿y le gustan los aeróbicos? Sí, claro. ¿Usted sabía que dentro de muy poco tiempo se va a poder practicar aeróbicos aquí en el Centro Comercial gracias a la alianza entre el Centro Comercial y el Inderbu? No, no sabía, pero de pronto se va a ver. ¿Sí le suena la idea? Sí, claro. Bueno, ¿y usted cree que sus amigos, los diferentes habitantes de la ciudad van a ver con buenos ojos esta nueva oportunidad que hay dos? Sí, claro, yo los invito. ¿Cómo cree usted que se podría aprovechar el tiempo libre por parte de los jóvenes para que se acabe tanta delincuencia juvenil que está azotando a todo el país? Uy, que sea oficial, pues sí, que sea oficial. ¿Y cómo se puede hacer para que la gente, los jóvenes, tomen conciencia de que no es un buen camino estar muy tarde en la calle y desobedecer y ser de pronto infractores de la ley? No, pues que sea alguien en la vida para que algún día pueda alcanzar sus metas, que todo ande bien. Bueno, ¿y usted qué quiere estudiar? Forense. Ciencias Forense. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Claudia Ortiz. Sí, gracias. Llegamos al final de Integración Joven. Muchas gracias por habernos acompañado en este, nuestro programa. Los invitamos para que no pierdan esta oportunidad que en este momento se da en Bucaramanga de poder contar con un escenario para practicar aeróbicos, actividades físicas que nos van a permitir mejorar como seres humanos nuestra calidad de vida y nuestro estado de ánimo. Los invitamos para que no se pierdan Integración Joven en una nueva misión. En CopFuturo encuentras todas las posibilidades para hacer tu sueño realidad. Aquí te ofrecemos servicios como créditos para tu estudio, para tu hogar, microcrédito y créditos para comprar tu computador. Recuerda que el éxito, el progreso y el desarrollo educativo se pueden alcanzar. Para mayor información visita nuestra página web www.copfuturo.com CopFuturo, mi crédito, mi futuro, mi cooperativa. Rec Ward, mi candidata de Bucaramanga Torres, golezas en Camila. ¡No, no, no, no!